Creo que todo aquel que haya trabajado en un techo comprende que todo el techo es un peligro. Cuando uno está ahí arriba en una pendiente, se puede resbalar con algo, pisar la cuerda y quedar boca arriba y listo, se desliza por el techo. Existen numerosos peligros evidentes al estar a semejante altura por las claraboyas o las ventanas abiertas si se deben quitar para colocar nuevas. Ese es un peligro de caída en el hogar. La madera podrida, al quitar el techo, las cosas inesperadas que no se ven. Luego de quitar las tejas, se puede encontrar madera contrachapada, descascarada y los muchachos la pisarán. Eso nos ha sucedido muchas veces en las que, por suerte, los muchachos no atravesaron del todo la madera, pero puede causar raspaduras en las piernas o golpes importantes. De todas formas, creo que en un techo todo es peligroso. Al bajar de la escalera, o mejor dicho, al subir a la escalera, se debe prestar atención y estar preparado para cualquier cosa. En Seaside tuvimos un chico que se cayó desde unos 45 pies. Tenía 30 años. ¿Sabes en cuánto tiempo se arruinó el resto de su vida? Probablemente en menos de dos segundos. Ellos no hacen esa cuenta. Este chico se cayó desde una gran altura y se quebró muchos huesos. En menos de dos segundos, todo cambió. Es probable que los techos metálicos sean los más propensos a ocasionar accidentes debido a los bordes hilosos y a que se deban cortar y realizar acabados con ellos. El peligro de resbalarse en los techos metálicos es mayor, más altura para los resbalones en techos metálicos. Cuando se trata de los peligros de resbalarse, realmente es algo difícil de solucionar. No se puede hacer demasiado. Si cuentan con calzados que tienen una especie de almohadilla de fieltro en la parte inferior, que sirven de ayuda, pero en verano, cuando hay mucho polvo, se torna realmente difícil trabajar en estos techos. Por lo tanto, la clave es planificar el trabajo para no tener que volver a revisar todo. También es fundamental proporcionarles guantes a los empleados para que puedan cortar y trabajar con el metal y así minimizar la probabilidad de que se corten las manos y los dedos. Y aprender los métodos adecuados para cortar, porque existen formas correctas e incorrectas de cortar el metal. Y si los empleados aprenden la forma correcta, eso también puede ayudar a reducir gran parte del riesgo. También prestamos atención al calor durante los meses de verano. Es un momento realmente importante para estar atento al agotamiento por el calor, además de la deshidratación de los miembros del personal que están trabajando. Ese es uno de los puntos que más analizamos en nuestras reuniones de seguridad que comienzan en mayo, junio, julio y agosto. Analizamos eso junto con todo lo que debemos hacer en cuanto al agotamiento por el calor, la deshidratación, para asegurarnos de que su personal de trabajo se tome en tiempos de receso y puedan hidratarse. De hecho, hemos seguido una serie de pasos en los que proporcionamos bolsitas de electrolitos que ellos pueden agregar a su agua para asegurarse de consumir los electrolitos que necesitan. Cuando se trata de trabajar en techos con diferentes materiales, ya sean tejas asfálticas, metal, tejas cerámicas o tejas de pizarra, se debe tener cuidado con las diferentes características de cada uno de ellos. Cuando se torna caluroso, las tejas asfálticas mantienen el calor y pueden ocasionar deshidratación y agotamiento por calor. Se calientan y uno se puede quemar un poco los dedos. Sin embargo, los gránulos son bastante ásperos y si se coloca la suficiente cantidad de tejas, puede terminar con la piel desgastada. Durante el invierno, cuando están frías, están duras, rígidas. Cuando comienza a soplar el viento, he estado en techos donde el viento levanta las tejas y comienzan a caer encima del cuerpo. Una de las cosas a las que también prestamos atención en cuanto a la seguridad de un trabajo son las líneas de alimentación eléctrica. Si hay una línea de alimentación eléctrica que pasa justo cerca del techo, si lo cruza, si se encuentra en algún lado, uno de nuestros empleados podría tocarla o chocársela. Así que llamamos a la empresa de energía eléctrica para que venga a colocar las cubiertas protectoras en la línea. En realidad, todos los aspectos del techado tienen un peligro inherente. Solo hay que estar preparado para brindarle a sus empleados la mejor práctica de seguridad posible.